Bueno, aquí estamos de nuevo en la granja de la Bairu y esta chica se va a llevar estos dos gatitos a Sestao, ¿no? Sí. ¿Les vas a poner nombres, sabes alguno? Pues de momento no sé. Los dos son chicos. Zipizape. Zipizape, mira. Cada vez son muy majetes, están súper bien. Y nada, y pa' casa, ya veis. Adiós.